¿Qué es la educación igualdad? ¿Qué es la educación igualitaria? Una educación con justicia social, pero para eso hay que llegar primero a los que siempre han estado más perjudicados. Construimos con debate y con participación social la ley para el futuro de las rionegrinas y los rionegrinos, una nueva ley con consenso, votada por unanimidad por la legislatura, pero con mucha participación de los distintos sectores sociales y de todas las regiones de nuestra provincia, que aspira a sentar las bases en una provincia más justa, una provincia con más inclusión, pero también con más desarrollo. Y bueno, para eso el sistema educativo tiene que cambiar, para eso queremos que todos nuestros chiquitos de 4 y 5 años estén en la escuela, en el jardín, que la escuela primaria vaya siendo progresivamente toda la escuela primaria de jornada extendida o completa, pero también el desafío de que todos nuestros adolescentes estén en la escuela secundaria, que la escuela secundaria sea obligatoria. Somos una provincia que se ha fijado una de las metas mayores. 14 años por lo menos de obligatoriedad. Dos años de nivel inicial, 7 años de escuela primaria y 5 años de escuela secundaria para que todos tengamos una formación mejor. 190 días de clase, pero sobre todo que además de estos mejores tiempos, más años, más días, también tengamos mejores contenidos, que aprendamos a que una sociedad se puede construir con justicia, con solidaridad, con los mejores conocimientos y también con las nuevas tecnologías. Y tiene un caso, una connotación muy especial este inicio del ciclo escolar, que es en el marco de la nueva ley de educación. Para mí es un hecho histórico. Esto va a quedar registrado en las actas nuestras de la Municipalidad de Ramos Mesía, en el mismo paraje, como que la llegada del Ministro abriendo, no solo el ciclo electivo de los parajes, sino también el ciclo electivo en el marco de la nueva ley de educación de la provincia de Río Negro. Una de las leyes que estamos acompañando y que vamos a acompañar todo lo que sea necesario de nuestro apoyo institucional para que se logren los objetivos propuestos. Gracias por ver el video.